Es la gallina más top del mundo. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés hablar? Miren lo que es esta gallina por sí. Una gallina, tal cual, así como lo ven. Así, es increíble. Miren lo que es. Es hermosa. Hola, Ofelia. Ay, no, no, la amo, la amo. Bueno, ella no vino sola, por supuesto. ¿Saben quién es ella? Ella es la hermana de Clementina. ¿Se acuerdan la cerdita que vino en su momento? Después si podemos buscar algo para recordarlo. Bueno, ella vino con su papá. Hola. Como sos un genio. Te pasás. No, 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 no. Me muero, me muero. Gracias por venir, Mau. Sos un genio. Estoy enamorada. ¿Viste lo que es? No, 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 no. Aparte, ¿qué raza es? No es una raza de gallina común. No, es una gallina japonesa. Sedosa japonesa se llama. ¿Cómo? Gallina sedosa japonesa. No, me muero. Es el nombre técnico. Ay, ay, ay. No, me muero. Claro, todos me decían, pero va a empezar a saltar por todos lados, qué sé yo. No, es un gatito. Es como si fuese un gatito. Sí, sí, sí. ¿Cómo llegó a tu vida? Llegó por casualidad, como casi todas las cosas que me pasan. Sí. Viste que, bueno, yo soy escultor. Sí. Ando de feria en feria buscando materiales reciclados para trabajar o herramientas. Me fui a una feria en Solano a buscar una morsa, una herramienta para trabajar. Y me volví como una gallina. No te puedo creer. Sí. Venden todas las cosas usadas. Sí. Lamentablemente también venden animales. Claro. Y la tenían en una jaula. Perdón, ¿ahí en el taller venden animales? No, no, en la feria. En la feria. Claro, venden, viste, de todo. Desde ropa usada, herramientas que están buenas. Sí. Y venden animales. A ella la tenían en una jaulita casi más chica que ella. Sí. En un tamaño muy, muy pequeño. Con las alas muy, muy lastimadas. Ella estaba muy, muy estropeada. Y la verdad que cuando la vi, chau, me olvidé la morsa, me olvidé todo lo que ella va a buscar. Y le dije, dame la. Viste, en el momento, siempre, viste, como hablamos la otra vez. Te planteás, ¿qué hago? Rescato este animal y alimento un poco el circuito. Sí. Pero el corazón te puede más y decís, por lo menos uno salvo. Totalmente. Entonces, nada, me la traje. Ahí hablaba con Cristian de la Prodú y le mandaba fotos de cómo la rescaté. Estaba estropeada, pobre. Y bueno, viste lo que es ahora. Sí, ahí vamos a tener fotos para mostrar. ¿Y qué sentiste cuando la viste que te llamó la atención en decir? Porque seguramente la vendían para comida, ¿o no? Yo creo que sí. Y viste que nos pasa esto, te mira y la conexión es inmediata. No, no lo puedo creer. Y lo que te está pasando a vos me pasó a mí en el momento. Porque es fantástica. No, 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 no. Súper afectuosa. Es como muy agradecida y más allá de lo que, digamos, tocas y es suave. Sí. Es cariñosa, digamos, es un gatito. Es muy cariñosa, es muy cariñosa. Está buenísimo, ¿sabés para qué? Para concientizar. Todo se hace con un propósito, ¿no? Y este programa justamente que es para la familia, para los animales, es tan importante que la gente vea que más allá de ser una gallina, tiene corazón, tiene sentimientos, le duele. Absolutamente. Y que son cariñosos, que tienen amor, es sumamente importante. Y es re importante que la hayas adoptado. O sea, realmente, después sabés que la gente dice, no, pero pará, si él tiene una gallina y tiene una chanchita, ¿por qué yo no? Exacto. O sea, para ese sentido es que uno tiene que utilizar las redes sociales. Sí. O sea, para cambiar el paradigma de que solamente es el perro y el gato, ¿viste? Absolutamente. Sí, y aparte la convivencia con otros animales es fantástica. Sí. Están con Clementina como si fueran, viste, hermanas de sangre. Sí. Y se llevan bárbaro, digamos, compiten por la comida, se pelean, juegan. Está buenísimo. No, no, me muero. Ahí tenemos a Clementina para recordar. Ella es Clementina que había venido hace un tiempo. ¿Hace cuánto viniste ya? Y hace cuatro meses. Hace cuatro meses. Que Clementina, recordemos que tiene un carácter divino. Sí, sí. Es media enojonita la gorda. Sí, sí. Qué linda, mi amor. Y vos primero la tuviste a Clementina y después la adoptaste a Ofelia. Sí, exacto. Impresionante. Y solamente ellos dos tenés o tenías perrito también. No, en un momento tuve un gatito que lo tuve en tránsito y que, digamos, estuvo buenísimo porque también lo adopté de bebé, muy, muy chiquitito, un gatito negro. Sí. Que la primera, digamos, primero lo acerqué a ella para que, digamos, como ella sería la presa, pero el gatito era muy chiquito para que se acostumbren y ella lo cobijó abajo del ala. No, no, fue impresionante. Se dan esas cosas, viste, que decís el cazador y la presa conviviéndolo más bien. Todos pueden convivir. Comunidad, estamos ahora en Instagram, conectados también, pero todas las personas que estén conectadas, esto va a durar cinco o diez minutitos, se pueden pasar todos a YouTube, buenísimo. Y pueden preguntarnos lo que quieran, le pueden preguntar lo que quieran a Mauro también. Está buenísimo para concientizar y justamente para esto, para respetar a las vidas, que todos los animales son seres sintientes y si ella está hoy acá es para concientizarte a vos. Él la adoptó con el fin de que sea parte de su familia, lo importante que es, o sea, que muchas especies con cuidado también pueden convivir porque si no hubiese terminado... En la parrilla de otro, como un montón de otros animales, por ella, esa es bendecida totalmente, de verdad, porque si no, literalmente hubiese terminado en el plato de alguien. Exacto. ¿O no? ¿Vos qué opinás? ¿Cómo es una mañana con Ofelia? Una mañana con Ofelia, mirá, últimamente le cambió un poquito la rutina porque ahora en verano se levanta muy, muy temprano. Mi amor, ¿a qué hora? Y a las seis, y la despierta Clement y después me despiertan a mí, entonces bueno, ahora la meto en una jaulita en la noche, la tapo con una tela negra, entonces la ayudo con su ciclo de sueño también, que para ella es mejor. Claro. En esta época ya empezó a poner sus primeros huevos de su vida. Ay, sí, te di, ahora me vas a contar eso. Sí, entonces también le ayuda en ese sentido a organizarse su parte hormonal. Claro. Entonces está bueno. ¿Y cuántos huevos ponen, más o menos? Pone uno cada dos días. ¿Uno cada dos días? Sí. Le explicamos a la gente que no hay un pollito adentro. No, exacto. Es importante, me están preguntando, porque obviamente si no está el gallo, no hay, no hay pollito. Sí, y sobre eso el otro día justo hacía un post en la cuenta de clementina.pig, que mucha gente me decía, cuando publiqué el primer huevo, me decía, ¿qué nombre le vas a poner al pollito? No, no hay, o sea, es huevo, no hay pollito. Claro. Si no está fecundada por el gallo, el huevo. Es importante contar todo eso, porque muchas personas no lo saben, ¿viste? Exacto, exacto. Y dicen, uy, el pollito, el pollito, y no, la verdad que ese huevo sería alimento para ellas cuando no tienen el pollito. Tal cual, exactamente. Es así. Y ella come su propio huevito. Ella come su propio huevo, yo se lo hago duro. Ay, no. Soy un desastre, digamos, las mantengo, ¿viste? Como si fueran bebés, pero es la manera. Sí, 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 sí. ¿Y veterinario? ¿Tiene su propio veterinario de las peces? El mismo de Clemen. Ah, claro. El exótico. Claro. Que es una genia y la viene a casa, ¿viste? Es mucho más cómodo para el traslado y todo. Sí. Pero, nada, es súper limpia. Fíjate, yo te digo, la verdad, no la limpie nada, la traje así como está y vive en el barro. Está impecable. Vale, tiene el pelo mejor que yo, brilloso, no tiene fris, nada. Está divina, Ophelia. Pero, por favor, ¿y cuánto tiempo tiene, más o menos? Calculo que tiene unos ocho meses. Ay, ¿y va a crecer más? No, no, ya quedan ahí. Es el tamaño, son chiquitas. Vienen en color blanco y en color negro. Ay, mi amor. Y son, la verdad que, aparte son hermosas. Si le abrís un poquito las plumas, la piel es color negra. Ah, mirá. Tiene esa manchita azul. Acá. Que son los oídos, sí. Ay, no, no, hermosa. Y le podés acercar la boca, el dedo, lo que sea, nunca te va a picar. Si no te pica. ¿Y qué te dice la Vete? ¿Cómo entenderla, no? ¿Cómo? Mirá, fundamentalmente hay un tema de alimentación, que tengo una alimentación balanceada. ¿Cómo que come, por ejemplo? De maíz y darle un poquito de proteína. Yo le mixeo, viste, un poquito de lentejas con maíz que se lo hierbo. Soy medio hincha con esto. Ay, muy bien, papá, papá. Sí. Sí. Ahí está comiendo, a ver. Ay, ahí es más chiquita, ¿o no? Sí, ahí estaba más llegada, estaba más flacucha porque era recién llegada. No, no. Y ahí está con un poquito de polenta con queso. Ay, no, 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 no. ¿Qué te dicen tus amigos? No, piensa que estoy re loco, pero bueno, es lo que hay. Mi amor. Y bueno, pero a veces la locura es, cuando es locura buena, es locura sana, salva vidas. Tal cual. Bienvenida a esta locura, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Y después también interpretar, viste, sus momentos. Cuando pone huevo, la incomodidad que tiene. Entonces te lleva a pensar un montón de otras cosas. No, no, pero está bueno, está bueno, está bueno contarlo. Sí, sí, sí. ¿Por qué incomodidad? Porque, a ver, pensá que un huevo en el tamaño y en el peso de ella es un montón. Entonces estar con eso encima, hasta que no se lo saca de encima, digamos, entre comillas, está, viste, caminando en círculo, quiere siempre ir a un lugar que es adentro de mi casa. Sí. Digamos, le gusta mirarse, parece que pasa 6, 7 horas mirándose en el espejo. No, me muero. Ay, no, no, es muy fuerte. No, no. Sos muy coqueta además vos. Muy coqueta, sí. Y me dijiste que pone un huevo cada cuánto? Un huevo cada dos días. Es mucho, claro. Sí, sí, sí. Está todo el tiempo generando. Generando y poniendo. Y cuando ya puso, ya está generando nuevo. Entonces es como un ciclo que, sobre todo de primavera hasta abril, se repite sin parar. Ah, y te dijeron más o menos cuántos años viven? No, quise preguntar. No, no quisiste. No quiero saber. ¿Qué pasó? Y toma agua, de líquido solamente agua. Toma agua y sí, la comida, viste, yo se la hidrato igualmente. Entonces es como que también ingiere líquido de su propia comida. Pero sí, agua aparte va y toma. Mi vida. Y no tenés tipo miedo que se te vaya en el jardín imposible. No, tengo altura, viste, en la reja no se puede ir. Ah, genial. Y aparte está custodiada por Clemen, que la tiene cortita. No, no puedo creer. No, no, una chancha con una gallina convivir en Palermo. Es impresionante. Y los cuidados, por ejemplo, me están preguntando si necesitan algún tipo de vacunas, de parasitarios y demás. No porque, digamos, tanto ella como Clemen, o sea, Clemen sí la vacuno, pero al no estar en contacto con animales de su propia especie, no tienen riesgo de agarrarse ninguna enfermedad. Ah, eso es sumamente importante. Y te dijeron si alguna vez tenía que tener, por ejemplo, pareja para... No. 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 No, porque viste que dicen que algunas especies tienen que convivir con... Sí, no, en el caso de Clemen yo decidí no castrarla, por un tema de riesgo, digamos, y en algún momento tendrá cría, pero en el caso de ella, por ahora no. Vos fijate cómo la acostumbraste a estar tanto con el humano que ya es recontra... A ver, es recontra doméstica porque no le quedaba otra, viste, porque mucha gente después dice no, pero no hay que domesticarlo. ¿Era esto a la parrilla? Exactamente. O sea, viste, o no, parrilla no, a la parrilla no, por favor, y se cae la cabecita. ¿Vos creés que te entiende cuando la llamás? Te entiende porque viene, la llamás y viene y de hecho al principio se ve que estaba, viste, llegó asustada y cuando te querías acercar corría y por ahí te llevaba 15, 20 minutos a agarrarla y hoy por hoy se deja agarrarlo más tranquilo. O si te dormís una siesta y la pones abajo de algo pesadito se queda, viste, le gusta, disfruta el calor humano. Y nunca más te hablaste con las personas que vendían estos animales, ¿no? No, porque no, eran tipo itinerantes, viste, hoy están, mañana están. Si querés, perdón, un poquito más salmica. Sí, te decía, era gente que estaba ahí, no sé ni quiénes eran. Ahora te mueren, se mueren si te ven en Telefe con ese peinado y Ofelia dicen a la miércoles. Te la perdí, estaría yo ahí. Bueno, ¿no lo podrían creer acá? Porque ellos no se imaginan que uno, o vos le dijiste, che, la voy a adoptar para mí, no dijiste nada. No, 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 le dije, dámela. No, no dudé. Claro, sí, porque encima capaz que para adoptar no te la dan. No, no, la verdad que no sabía nada de gallina, me tuve que informar, viste, o sea, sabía que la tenía que sacar de ahí. Excelente. Sí. Y después, ¿cómo hiciste? O sea, ¿la adoptaste y después cómo empezaste a informarte sobre internet? La veterinaria de Clemen, Google, todo el día, hasta que, nada, me hice experto en esta raza. Ahí está con el gato. Ah, ¿viste? No, 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 mi amor, me muero. Sí, sí. Me muero el gatito, el gatito confundido punto com. Total. Entre la cerdita y Ofelia, debe estar totalmente perdida en conocimiento. Sí. No, 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 mi vida. Pero conviven súper bien. Sí, además si los acostumbrás, qué pacha con vos. Si los acostumbrás, o sea, me parece que cualquier animal podría, ¿no viste que hay una chica que tiene una pantera negra con un Rottweiler? O sea, él rescató al gatito de chiquito que pensó que era un gato y después fue una pantera y son inseparables, los dos, viven los dos en la casa con ella. Claro. No, es impresionante. Es buenísimo. Yo creo que todo lo que sea para concientizar está bueno. Sí, aparte perciben todo, ¿viste? Perciben todo. Y vos, si no estarías con Ofelia, ¿a qué hora te levantás más o menos? No, por ahí tipo siete y media, pero no las seis. Claro, y ella a las seis arranca piquiriquí, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, no, me muero. ¿Y los vecinos? ¿Tenés muchos vecinos alrededor? Sí, sí. Pero bueno, no, ya ahora le cambié, por eso te digo, la tapo para salud de todos es mejor. Claro, porque ella ve, o sea, ella se despierta cuando ve el alba. Exactamente. Claro, tú despertador forever. Sí, si no falla, sí. Ay, no, me muero, ¿qué pasa? Y te dijeron que le hace mal si le hacen, si hay cosas que le hacen mal, no sé, el frío, el calor. Las temperaturas extremas sí, por eso yo le dejo, digamos, que ella entre y salga a demanda, como quiera. Claro. Entonces, hay momentos que prefiere estar adentro, después sale un rato, pero bueno, tanto ella como Clemen lo que tienen es que rápidamente prefieren la comodidad del sillón, de estar cerca del aire, ¿viste? No, no, no. Te dejas el barro, el maíz, todo, y pican un ratito y se vienen donde estamos nosotros. ¿Abajo del aire acondicionado? Son inteligentes, son inteligentes. Si yo llegué ayer a casa y tengo una casa grande y estaban, tengo siete perritas, estaban las siete abajo del aire acondicionado del living, tienen todo abierto para estar en el patio, no se mueven, pero para nada, están todas así tiradas. Saludos, o no. Ya están acostumbradas a la buena vida, entonces tienen calor, o no, mi amor, ¿vos qué opinás? Y Mau, ¿tu amor por los animales sentís que es de toda la vida, cuando eras más chiquito empezó de grande? No, de toda la vida, digamos, durante los primeros 40 años, fue siempre por perros y gatos, lo más tradicional, hasta que descubrí a los mini pigs, a los chontitos, y ahí arrancaste. Ahí arrancaste. Sí, sí, sí. Claro. Sí, porque, digamos, la verdad que... Ahí está la gorda. Ahí está ese personaje. No puede ser más hermosa, aparte. Sí. No, y aparte te exige ponerte a disposición de ellos, ¿viste? Hay mucha información que no se tiene. Eso es importante. Es importante. Entonces tenés que salir a buscar información, y es como que es un animal muy presa el chanchito. Totalmente. Sufren un montón. Sí, sufren un montón. Me mandarían, sí, a ver qué. Mirá lo que era de... Ay, me muero. No, no. Son, 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 parecen de, parecen de mentira. Sí. Bueno, pero lo que hablábamos la otra vez, también está bueno, porque después que uno viene acá... Sí. Ah, qué repercusión tuviste, contá. Millones de, ¿dónde compro uno? Quiero... Y te cuento lo que pasa, y también sobre eso está buenísimo concientizar. Yo trato de desalentar la compra de chanchitos, por varias razones. Eso que están viendo ustedes en pantalla es cuando tiene 15 días. Claro. Es hermoso, es divino, pero después te viene un chanchón de hasta 90 kilos, que la gente por ahí por snob lo quiere adoptar cuando es chiquito, y después no sabe dónde meterlo, y lo adopta a otro para morfárselo. 100%. Es la realidad. O lo adopta a otro, y no, digamos, o no lo quiere adoptar nadie, o te querés ir de vacaciones, y no es lo mismo decir te dejo el perro que te dejo el chancho. Claro, esa es otra. Anda a considerar a alguien que te lo agarre y que te lo cuide bien. Sí. No hay alimento balanceado, entonces le tenés que cocinar todos los días, no hay muchos veterinarios que sepan, no es lo mismo tener un perro que un chancho. No, para nada. Es tentador, es re-tentador tener el animalito vistoso, pero, o sea, pensalo 20 veces porque no es tan fácil como un perro o un gato. Sí, a mí me pasa mucho que me escriben justamente por lo que vos decís, que me dicen, mirá, me mudé, el otro día me escribió una chica y me puso, me separé. Claro. Y tengo mi mini pit, qué sé yo, pesa 60 kilos, no sé qué hacer. Claro. Y es difícil porque te manda los videos con la chanchita jugando a la pelota. Exacto. Entre los chicos, decís, ¿a quién le das un chancho que realmente tenga el espacio y toda la dedicación justamente que vos estás diciendo? Y por ahora no, aparte no es una cerdita que vaya para el campo, entendés, está totalmente domesticada, duerme en el sillón, tiene una rampa, ella se va afuera a vivir. Claro. Entonces no se la puede llevar, viste, y es muy difícil. Es muy difícil, o sea, no podés viajar al exterior con el chanchito porque, digamos, por un tema de legislación no podés salir del país. No, no, no. O sea, tenés un montón de restricciones que con el perro no tenés y que es muy tentador tenerlo, pero no, o sea, pensá los 10 millones de veces. Sí, no es para cualquiera. No es para cualquiera. No, no, no. Si hoy cuesta un perro, imaginate un chancho. Tal cual. Pero sí, está bueno esto también de no fomentar la compra. Exacto. Porque si no después terminan, después terminan por cualquier lado, viste, los ves en las redes sociales que los venden. Totalmente. A cualquiera, eso me parte el corazón porque encima el animal toma la identidad, las costumbres de tu casa, de su dueño, el estar, y después, viste, que los regalen así hay que tener cuidado. Lo que pasa es que también entiendo que es como decís vos, en un momento fue furor que fue una moda. Claro. Estaban todos en las redes sociales con el chanchito, qué sé yo. Bueno, ahora después se bajó un poco. Pero bueno, ahora vamos a arrancar con las gallinas. Ahora cuando te vean con todos lados, con Ofelia. Sí, sí. Y ella viene, ¿de qué país me dijiste que es de China? Ella es japonesa. Japonesa. Sí. Claro, ¿las traen de allá? Sí, la raza se llama así y sí. Y es, viste, es re plumosa, es divina. Como animal te digo que para primer mascota está buenísimo para los chicos. Sí, que la cuiden. Es inofensivo, es fácil de cuidar. Pero bueno, requiere cuidados también. Sí, 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 requiere cuidados. Y aparte también debe ser una gallina que hay que comprarla, me parece. Y puede ser. No sé si las deben regalar. Sí, puede ser. Quizás las en ferias y demás. Y bueno, no estamos aptos para la compra, obviamente. Estamos en contra. Pero bueno, la verdad que le salvaste la vida. Hay un montón de otras opciones. Sí, tal cual. Sí, ahora justo estoy con un allanamiento. No puedo decir en dónde, pero es en una feria. Es en zona sur. No, no sabés. No, que es desastre. No, no, no. Me mandaron todos los videos. Algo que no lo podés creer. Todas las tortugas metidas en cajas, una arriba de la otra, que encima las tortugas están en extinción. Bueno, no, no, ratones, también que venden un montón para darle de comer a las víboras. Sapos, víboras gigantes. O sea, la cantidad de animales que es todo totalmente ilegal porque encima la venta es ilegal. Pero además, en el estado que venden esos animales que después van a tu hogar y vos gastás un montón de tiempo y dinero en veterinario, porque esos animales están hechos perchas. ¿Viste? Sí, sí, sí. No, no. Todos enjaulados. Los perros. Un desastre. Sí. Vos decís, Dios mío, qué sociedad, ¿no? No, no, no. ¿Cómo estamos que justamente venden ropa? No sé si la conocés. Venden de todo en esa fe. ¿Es esa? Sí. Ay, no te puedo creer. Esa misma, mirá vos. Sí, gigante. ¿Estás? Sí, sí, cada vez más grande. ¿Zona Sur? Sí. Ay, no te puedo creer la misma. Mirá vos, peces en las peceras, todo lleno. Todo, todo, todo. No, no, es impresionante. Yo nunca había visto algo así. Es más grande y cada vez más heavy en ese sentido. Sí, y es una mafia linda. Es un negocio pesado. Estamos con el allanamiento intentando que nos den la autorización la fiscalía hace mucho tiempo. Claro. Porque no es solamente el allanamiento, yo siempre le pido a la gente, le explico que más allá del allanamiento vos necesitás informar. ¿Dónde llevar? ¿Dónde llevar? kind. Adiós.